Como ustedes ya saben, las aeronaves del gobierno del Estado están al servicio del pueblo. Ahora ya no lo usan los funcionarios, solamente son para atender la salud de la gente, la protección civil para evitar los riesgos y la seguridad del Estado. Ya se hizo cotidiana esta costumbre y de verdad es una gran satisfacción que el pueblo esté usando los helicópteros, los aviones para atender su salud. Como lo puedes ver en esta gráfica, hoy el gobierno es del pueblo y para el pueblo.